Fue remarla desde lo virtual, estar parados, reencontrarnos para entrenar cuando podían unos, cuando otros no. Entonces creo que es un premio lindo también para los chicos después de todo el esfuerzo, después de haber vuelto al club, porque también han habido muchos clubes que estuvieron muy condicionados por eso, pero ellos los aguantaron y decidieron volver, así que se hizo el esfuerzo con todos los padres, toda la institución y podemos oírnos a Mendoza tranquilos y cerrando el año de la mejor forma. Digo, para ustedes situación particular, gimnasio, entrenamiento, una escuela, y esto era un poco también la traba mayor para entrenar, porque los gimnasios de escuela, hasta que se los cedieron, pasó mucho más rato que los gimnasios de clubes por ahí. Totalmente, nosotros dependíamos de cuándo volvían las clases, de que la escuela habilite, de que se elabore un protocolo a nivel municipal y después, bueno, que se baje de provincia para las escuelas. Entonces fue todo bastante complicado, por eso digo que es un premio grande para nosotros poder irnos a hacer un viaje de esta forma. ¿Dónde, cuándo, qué equipos se van a enfrentar, digo, con qué expectativa van? Bueno, primero que nada vamos a competir, eso lo tenemos claro el primer día. Los chicos a nivel provincial han demostrado estar a la altura siempre, entre los primeros puestos, entonces me parece que como representantes de la provincia tenemos que ir a competir. Se va a jugar en Mendoza, en el Valle de Uco, San Carlos, bastante lejos, son casi 20 horas de viaje, pero bueno, vamos con esa expectativa, con competir. Tenemos una zona dura, tenemos dos equipos mendocinos y Chosmalal, así que vamos directamente a competir con las expectativas puestas de nosotros, nadie más. Obviamente siendo conscientes de contra quién jugamos, en el lugar donde jugamos, pero confiando en lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, elaboraron estrategias por ahí para tratar de llevarse algo, ¿no? Para tratar de, vos decís, estar a la altura del evento. Sí, primero que nada estar a la altura del torneo porque sabemos cómo se juega ya a nivel nacional, entonces hicimos un laburo físico muy fuerte. Tratamos de tener un juego muy verticalista, que la pelota vuele, que nosotros también salgamos corriendo rápido. Y en el orden tenemos jugadores con mucho uno contra uno, mucha potencia, y defensivamente también, entonces por eso son las expectativas altas de poder competir. Tratamos siempre de estar a la altura del handball moderno, de poder salir corriendo rápido, de que la pelota esté un segundo en las manos, de compartirla y de poder definir rápido y poder defender fuerte, más que nada.